Ahora estamos en Daniel Vischer. Fíjate lo que vende. Especial para la dieta. ¿Qué cosa es? Fíjate. Esta es una cremita, es como una salsa tártara. ¿Sabe lo que es esto? Pescado. Imagínate. Todo esto, bueno, con un poquito de papa frita. Pero esto es pescado. Mira. ¡Qué rico! Te lo llevas en este cono. Y, a esta cuesta $6.50. Como siempre le voy a provocar a él. Mmm. Es pego. Pego.